Bueno, pues vamos a regresar precisamente a continuar la clase y pues estábamos platicando, estábamos precisamente viendo los diferentes puntos de cómo se realiza una publicidad institucional o corporativa precisamente para ir viendo cada punto, qué valores exaltar a quién llegar, cómo llegarle y cómo ir manejando cada una de la publicidad y tanto interna como externa. Entonces todo esto que hemos estado viendo tiene precisamente un eco dentro de nuestro trabajo publicitario. Pues vamos a darle entrada a todos los compañeros y para seguir continuando con la clase. Ok, estamos de regreso y pues nos quedamos, estábamos hablando precisamente con el ejemplo de la imagen corporativa de en este caso de un servicio jurídico. Vamos a ver cuáles son precisamente estas ventajas de la publicidad corporativa. La ventaja es la imagen de la compañía pues es mejorada y nos referimos a la imagen en cuanto a la percepción con la sociedad. Y hago la aclaración porque luego dicen, también si hacemos una publicidad corporativa es ir a pintar, cambiar fachadas. Le digo, no, eso ya es otra cuestión de otra índole. Estamos hablando precisamente de la imagen, de la percepción de los valores y de lo que estamos promocionando como campaña publicitaria. Y tengo que hacer esta, o hago esta pequeña aclaración porque luego sí se malentiende. Una vez que mejoramos esta imagen, los inversores y clientes son atraídos y también ayuda a la diversificación de los productos. Ahorita que hablaba esto, de esta nota aclaratoria, de decir de la imagen y que me refería a la percepción que tiene la gente de la empresa, y ahorita con lo de las campañas políticas, me acuerdo que hace algunos años hablaba precisamente con un candidato y la plática tornaba en esto, en mejorar la imagen. Yo le decía, es que debes de mejorar la imagen de tu persona. Yo recuerdo que me dice, y tú lo vas a ver, y tú, ¿cómo me dijo? Ah, entonces tú me propones que yo mejore la imagen. Le digo, sí. Dice, ¿y tú puedes hacerlo? Le digo, pues vamos a intentar, tenemos que estudiar, tengo que estudiarte para poder ver precisamente cómo poder mejorar tu imagen y ver qué punto sacar y cuál puede ser tus, le digo, pues los puntos positivos. Se me queda viendo y dice, no, pues, yo que sepa, tú no sabes nada de, ¿cómo se llama? De peluquería y todo eso, yo me lo he quedado viendo. O sea, ¿cómo? Dice, sí. ¿Tú quieres que me cambie? Dice, es que yo no me quiero cambiar el peinado. Le digo, pues, es que a ver, ¿de qué me estás entendiendo? Dice, pues sí, tú quieres que me cambie la forma de vestir, que me cambie la forma de peinarme, no sé. ¿Qué es lo que? Le digo, no, 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 tú estás confundiendo. Yo hablo de la imagen, de tu forma de ser y cómo eres percibido por la sociedad, no por una imagen estética corporal tuya. Eso hay profesionistas, ¿no? Hay profesionales que se dedican al mejoramiento de la imagen estética, que te enseñan cómo peinarte, cómo vestirte, cómo conducirte. Le digo, esa es otra cuestión. Yo no me estoy refiriendo a eso. Yo no me estoy refiriendo a la imagen que tú tienes dentro de la comunidad y cómo, si mejoras la imagen, puedes captar mejor votos. Y me acuerdo que dices, no, no, es que, no, no, ya tengo. Ya tienes que, ya tengo quien me pueda, este, es el mismo partido me está dando utilitarios. Pero es que yo no estoy hablando de utilitarios. La cosa es que sí. Es otro de los grandes problemas, ¿no? De los clientes que muchas veces tenemos que explicarles muchas cuestiones. Porque luego a veces los clientes, a pesar de que tienen una corporación, va a haber de ciertos temas que desconozcan y pueden confundir, o pueden confundirse. Entonces, por eso hay que tener mucha paciencia y, este, cabe el ejemplo, ¿no?, que puse de algo vivido. Bueno, seguimos con el siguiente punto. En el siguiente punto nos dice que la publicidad corporativa mejora las relaciones públicas de la empresa y ayuda a estar en el tope de la lista mental, del conocimiento de las marcas, lo que se le llama en publicidad el brand awareness. ¿Qué es esto de la lista mental? O sea, de que ya estamos dentro de la mente y posicionados con las demás marcas, que eso es lo que buscamos con esto de la publicidad corporativa. Y dice, y todo esto va a apoyar el crecimiento y va a afectar a la opinión pública. Las compañías, el siguiente punto, vamos a ver qué dice, las compañías que están involucradas en actividades de responsabilidad social corporativa por sus siglas CSR en inglés, que también pueden recibir algún beneficio por parte del gobierno y reconocimiento de las comunidades beneficiadas. Entonces, también no solamente es quedar bien con nuestra competencia, con nuestros clientes, con la comunidad, sino también tener una muy buena imagen con el gobierno. Y muchas veces, el gobierno va a hacer que incluso se promueva, legitime la buena conducta o la buena imagen que tiene alguna empresa. A lo mejor ustedes recordarán hace algunos años que esto lo estaba haciendo Peña Fiel, que Peña Fiel empezó a generar una campaña corporativa muy buena e incluso impactó mucho al gobierno y que Enrique Peña Nieto hasta hizo un chiste de mal gusto, que dice, este es el refresco del... Este es el refresco del presidente porque es Peña Fiel. Y todo así de... Y se le dio, el gobierno le dio un reconocimiento a esta empresa refresquera por la contribución a ciertas causas sociales. Entonces, esto nos va a ayudar mucho la publicidad corporativa. Al mejorar la imagen, puede ser... Ah, no, falta esa verdad. La publicidad corporativa es de gran relevancia ya que es duradera en el tiempo y las personas mantienen la percepción presente al momento de comprar y ser parte de un servicio, o sea, comprar un servicio o comprar un producto. Entonces, esta publicidad corporativa va a acompañar. No es la publicidad del producto de servicio, es la publicidad que también va a acompañar o que ha visto nuestro consumidor alguna parte y va a tener una imagen totalmente diferente de quién elabora ese producto. El siguiente punto dice, al mejorar la imagen puede ser el escudo principal contra las matrices de opinión o ante una crisis de marca y pueden inclinar la opinión pública. Es decir, si a lo mejor nuestro producto no gozara de cierta reputación o tuviera nuestro consumidor final duda con la publicidad corporativa podríamos reforzar un poco esta credibilidad si es que nuestro producto o nuestro servicio está pasando por una crisis de marca. el siguiente punto nos habla acerca de que impulsa a los productos y servicios nuevos actuales facilitando el proceso de ubicarlo en la mente del comprador y en los puntos de venta principal todo esto gracias a la confianza de la gente hacia la marca. entonces muchas veces la gente ni siquiera cuestiona el producto porque la marca viene siendo este tan fuerte que solo se venden los productos simplemente por la marca y de esto se han dado cuenta los que se dedican a la piratería ¿por qué? porque utiliza las marcas para hacer un producto un producto incluso podemos saber podemos ver cuando hablaba de la piratería yo les hablaba en algún momento del Louis Vuitton Louis Vuitton es esta marca de bolsos y accesorios pero generalmente son bolsos no vamos a encontrar calzado no vamos a encontrar gorras no vamos a encontrar playeras o textiles son exclusivamente bolsos se pueden encontrar algunos cinturones hasta ahí hasta a veces unas mancuernillas para hombre y alguna cartera pero no ni siquiera cartera son bolsos exclusivamente y cinturones y de repente vemos que en la piratería se encuentran gorras se encuentran zapatos Louis Vuitton y la gente no cuestiona el producto simplemente ven la marca ¡ah! Louis Vuitton lo compro incluso hasta se los pueden vender caros y dicen lo compro porque es una buena marca cuando vemos que Louis Vuitton ya lo he dicho en otra clase Louis Vuitton es una marca exclusiva en México solamente hay dos si no mal recuerdo dos este dos boutiques una que está en Mazarik no recuerdo si la otra está en Monterrey o Guadalajara no hay más y para comprar una bolsa Louis Vuitton se reserva y pues son bolsas que valen cincuenta mil pesos o hasta más entonces veamos qué es lo que hace precisamente primero es la marca y luego también la publicidad que hay alrededor de la marca y tanto la publicidad de producto como la publicidad corporativa no es nada más un solo tipo de publicidad es todo es un todo son varias partes desventajas si como en todo podemos tener ventajas y también desventajas las desventajas de la publicidad corporativa a pesar de ver los varios beneficios si hay ciertos contras acerca de la publicidad corporativa y algunos son colocados por ejemplo la vamos a poner aquí abajo como la publicidad corporativa al no promocionar directamente los productos o servicios ofrecidos por la compañía en muchas ocasiones no se ve el retorno de manera inmediata ya que trabaja primero la marca y la opinión pública luego también es otra de las cuestiones por las cuales estamos luchando en la que nuestro y lo decían en otra clase estamos acostumbrados a que si invertimos vamos a tener algo físico y generalmente este tipo de publicidad pues la ganancia no es algo físico o algo este que se pueda ser tangible a lo mejor se puede cuantificar con las ventas y con este hacer un estudio de percepción pero no se puede ver físicamente y mucha gente dice para que hago publicidad corporativa si no voy a tener precisamente estos este no vaya no voy a ver la renumeración inmediata la renumeración se da y es con el tiempo el siguiente punto nos dice cómo son las actividades donde se promocionan los valores y la ética de la compañía y las acciones relacionadas con la CSR que ya había explicado antes en ocasiones es difícil de medir de manera exacta el impacto de estas en corto o mediano plazo era lo que les decía no vamos en corto plazo o mediano plazo no vamos a tener un resultado es por eso que las personas no tienen todavía conciencia de esto dicen es que no voy a no voy a a invertir en publicidad corporativa porque no voy a ver ganancias las ganancias se ven en un tiempo este bastante largo y con una promoción de publicidad corporativa también reforzada que al final de cuentas con el tiempo le va a dar estos beneficios que ya ha estado platicando o ha estado mencionando entonces también si también en la publicidad común vemos a clientes que nos dicen estas cuestiones es que yo no veo ganancias es que no las vas a ver inmediatamente este por ejemplo vamos a ver en donde más ya decía yo que este la la publicidad corporativa la podemos ver en radio televisión en los medios tradicionales así como los medios este electrónicos también como en este caso gacetas especializadas o también diarios en este caso estamos en una gaceta médica de una compañía corporativa que puede ser de medicamentos y que se está promocionando precisamente con los puntos que ya he explicado antes vamos a suponer que también por ejemplo ahorita con esto de que estamos viviendo del COVID alguna industria pues tiene que ser dentro de su publicidad corporativa por ejemplo lo que acaba de hacer fue el nombre de la marca de laboratorio que dio la patente libre para que los países de bajo recurso puedan fabricarla por ejemplo esa es parte de una promoción de una actividad corporativa en cuanto a esta corporación de medicamentos una vez que ya vimos todo esto de la publicidad corporativa vamos a hablar de algo que también había yo mencionado que es el brief de la marca que recuerdo que en una ocasión en una otra clase yo les decía el brief de la marca no es otra cosa que el manual de identidad corporativa de la empresa que es un pequeño resumen de la marca este texto servirá como introducción al documento y en él se deberá especificar cuáles son los valores corporativos de la empresa qué características la definen es decir su personalidad y qué prometen qué promete a los clientes cómo los percibimos y entendemos realmente dentro del negocio esto es el brief de marca creo cuando las empresas hay empresas que yo también les mencionaba esto que tienen años dentro del mercado pero nunca han hecho su brief de marca luego cuando vienen o consultan a las agencias de publicidad y la agencia de publicidad le dice pues es que para poder tener una idea y poder presentarle varias opciones lo que yo necesito es precisamente que me muestre su brief de marca ¿qué es eso? aquí es otro servicio que se cobra porque este brief de marca va a llevar tiempo va a llevar este cuestionario va a llevar interrogaciones interrogaciones que se tienen que hacer a los dueños a las personas que están dentro de la marca o de la institución y también a personas externas para empezar a ver esta cómo es su filosofía y cómo la aplica y cómo es visto por otros y es como hacemos el brief de marca cada empresa tiene que hacer su brief de marca creo que hay algunos que ni siquiera saben que existe y esto me acuerdo por una este igual una tesista que yo le decía ok vas a hacer esto y aquello te puedes seguir por su brief de marca y me decía es que qué es eso ya no 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 existe entonces si no existe tú tienes que sacar la información hazte unos cuestionarios aplícalos y ya te darás cuenta para tener una mejor idea de qué estás trabajando y cómo puedes trabajar y no era una este tesis de publicidad era una tesis que tiene que ver con procesos administrativos yo le decía yo pero si tú no sabes eso no vas a poder darle que es lo que buscas lo que vamos a ver a continuación es el logotipo y sus variantes el siguiente elemento a detallar es el logotipo y las variantes que pueden ser si se compone de texto e imagen deberás explicar cada uno o por separado asimismo debes señalar si tienes variantes en horizontal y vertical y para qué se usa en cada caso es decir el logo o los logos los colores el texto y el logo y también debes mostrar el logotipo aplicado sobre un fondo negro y sobre un fondo blanco para mostrar cómo debe utilizarse en función del fondo si es oscuro o claro cuando empezamos a ver cómo presentamos precisamente este logotipo que le favorece a veces puede ser logo blanco digo este fondo blanco o fondo negro o a veces también cuando nosotros vemos los colores corporativos también puede ser por una variante de la gama de colores que utiliza la corporación y entonces vamos a entrar un poquito en esto ¿no? ¿qué es el isotipo? el isotipo es la parte simbólica de la marca y este es reconocido y no lleva texto por eso tenemos aquí el isotipo de playstation y el isotipo de mcdonald's no hace falta que diga playstation no hace falta que diga mcdonald's automáticamente lo reconocemos eso es un isotipo porque luego nos llegan y nos dicen es que quiero que me hagas un logotipo ah y sabes que es un logotipo no es que no quiero esto ah entonces lo que tú quieres es un isotipo por eso un logotipo no a ver vamos a hablar con propiedad y vas a aprender que es cada uno para que ahora si yo te de yo el menú y tú me digas de todo esto que es lo que quieres ahora vamos a ver que es el logotipo el logotipo hablamos de cuando se identifica por el texto por eso es logo y es tipo tipo de tipografía bog canon 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 es la marca la tipografía de canon es única que la podemos reconocer en cualquier parte o la tipografía de la revista bog es reconocible identificable esto es el logotipo no lo que luego dicen el animalito no ese es el imagotipo es que quiero un logotipo como el de peullot peullot tiene logotipo y tiene también este imagotipo que es lo que quieres pues el leoncito que está así ah entonces tú me estás hablando del imagotipo no del logotipo el logotipo es la tipografía que dice peullot entonces ya empezamos a entender cada cosa cuando diseñamos la imagen de la publicidad corporativa entonces por ejemplo una vez que nos quedó claro que es el logotipo ahora vamos a ver que es el imagotipo es la combinación de imagen y texto y también funcionan por separado la cost es la imagen del cocodrilo y el texto de la cost nike nike y como les dicen muchos tenemos el texto y tenemos la palomita que es la imagen es el imagotipo y es esta combinación que también la podemos ver en mcdonald's la m y luego abajo mcdonald's o también playstation y vamos a ver que es el isólogo el isólogo es el texto y el ícono que conforman un grupo y no funcionan uno sin el otro que van juntos imagen y letra en el imagotipo pueden funcionar diferentes podemos ver la palabra nike sabemos que es la marca nike podemos ver la palomita de nike y sabemos que es nike lo podemos ver juntos no hay problema sin en cambio el isólogo tienen que estar juntos por ejemplo es la marca lace de las papas fritas si nosotros le quitamos el texto lace va a decir se parece a algo que lo he visto pero no no recuerdo entonces muchas veces nos va a llevar a esto de la confusión burger king si le quitamos las letras y ponemos nada más dejamos ir los panes va a decir si este lo he visto pero no entonces funciona como una unidad tanto la imagen como el texto entonces tenemos que recordar que existe el isotipo el logotipo y el imagotipo porque estamos acuérdense que estamos manejando publicidad institucional y esto es parte de nuestra este la corporación la publicidad institucional o publicidad corporativa esto es lo que nosotros vamos a manejar vamos a ver que los colores que son los colores corporativos otro elemento de gran importancia que se tiene que establecer son los colores corporativos por lo general se utilizan de uno a tres principales no más si hay excepciones de algunas este corporaciones que tienen cuatro o cinco colores son las excepciones de que existen existen pero digamos que precisamente son casos generalmente para mayor comodidad visual de nuestro público meta no se se recomienda más bien la utilización de tres colores principales y algún otro secundario y que se van a usar en ocasiones especiales aquí la clave va a ser elegir una gama de colores armoniosa con la que se pueda dar personalidad a la compañía y además seleccionar las referencias en los diferentes sistemas y aquí sería los colores principales y los colores secundarios como nosotros podemos ver qué paleta de colores son en la corporación porque tenemos que conocer los colores porque lo que vamos a utilizar para nuestros comerciales el ejemplo que voy a poner no es un comercial o una publicidad corporativa pero funciona para poder explicar ustedes han visto este comercial de salvo que ahorita está pasando en la televisión el comercial de salvo sale la señora lavando con la botellita verde en una cocina de color verde un verde un poquito más sería como pistache un poquito más este bajo que este y el mariachi que sale cantando salvo me salva es un mariachi que lleva un traje verde de otro tipo de tono allí hablamos de una paleta de color principal que es el color verde oscuro de salvo y los otros verdes de diferentes tonalidades que van a crear una armonía y una imagen bueno en este caso una imagen del producto y que también se pudieran utilizar en una publicidad institucional eso es para este ejemplificar ahora si yo hablo de colores voy a hablar de dos cuestiones que es el RGB y el MYK dicen ahora que es esto es los colores que nosotros vamos a utilizar para la paleta de color en los medios impresos y la paleta de color para los medios visuales como es el video entonces primero vamos a ver con la paleta de color impresa que la utilizamos en folletos revistas todo lo que pueda ser impreso lonas y demás vallas pugliballas dice para la imprenta se utilizan dos referencias el pantone y el CM y K el primero es el más usado y tiene muchas referencias de colores el pantone los voy a explicar que es el pantone y el segundo suele utilizar cuando se necesitan imprimir piezas que requieren más de una tinta para las pantallas se utilizan referencias diferentes siendo más común el RGB una vez aclarado esto que es el CMYK de donde salen es la combinación de estos colores que nos van a dar cuando se fusionan los demás colores entonces la C es del color azul que se le domina cian la M viene del color magenta es como lilita no es lilita es cian o es magenta perdón es magenta no es lilita y el amarillo que viene representado por la Y que por sus siglas en inglés sería yellow y la K que viene de K llave y que va a representar el negro la combinación de estos cuatro colores la podemos encontrar en todos los impresos por ejemplo en esta cobertura de la libreta si ustedes se fijan desaparece por lo del si ustedes se fijan si ustedes se fijan están los colores CMYK aquí en esta otra parte también en las fotografías que vemos impresas en la revista y tenemos el otro sistema que es el RGB que por las siglas sería red de rojo G de green y B de blue y vean que cuando se combinan generan otros colores incluso el color blanco ahora si voy a explicar que es el pantone el pantone a lo mejor ustedes ya lo han de haber escuchado y el pantone muchas veces también ya lo empiezan a utilizar en el cine y se van a referir a la paleta de colores que están precisamente predominando en X escena como por ejemplo si ustedes vieron la película de la forma del agua hay escenas en que el pantone son puros verdes y en otras son rojos y cuando me refiero de verdes es a toda la gama de verdes y también de los azules verdes amarillos y azules esto vendría a ser la paleta rojos un tipo de amarillo que vendría siendo naranja y el cian entonces de dónde viene la palabra pantone que en este caso era pantone inc es una empresa con sede en carstadt nueva jersey eeuu es el creador del pantone matching system que es eso es un sistema de identificación comparación y comunicación del color para las artes gráficas su sistema de definición cromática es el más reconocido y utilizado por lo que normalmente se llama pantone al sistema de control de colores este modo de color va a ser la diferencia de los modos CMYK y RGB y suelen denominarse colores sólidos el pantone dice en una gama cromática mucho más amplia que ahí podemos entrar en discusión pero este esto sería el sistema pantone ustedes se fijan la variedad de verdes azules y así sucesivamente este es el sistema pantone en las artes gráficas y como les mencionaba hace también algunos momentos ya algunos cineastas empiezan a utilizar esto para la armonía de las escenas nosotros lo podemos utilizar para la armonía de colores dentro de la presentación de la imagen y que se les quede a la gente en su mente los colores institucionales de la precisamente de la corporación a la cual le vamos a hacer la publicidad entonces vean como llegamos hasta aquí con todo esto si se fijan aquí está el pantone aquí en el logo de BMW hay un pantone aquí hay otro es cuando nosotros ya empezamos a ver a la publicidad de forma mucho muy diferente mucho más puntual si se fijan aquí también hay un pantone son los verdes los azules y los blancos y este tipo de café es que no es cierto pero vamos a ver vamos a ver la paleta y ya me vas a decir que si o si no está el pantone bueno hasta aquí alguna duda pregunta comentario porque ya no ninguna no ninguna ok si porque no va a dar tiempo de entrar a lo a lo de este dar la revisión de de como se llama de la argumentación para poder ya después entrar a la publicidad este ecológica bueno porque también parte de esto de que hablo yo de los colores también es parte de hacer una publicidad ecológica y parte de ese este argumento lo vamos a dar con la imagen y lo vamos a dar con color entonces cuando yo les diga aquí vemos presente la argumentación pictórica y que predominan los colores institucionales que pueden ser o que son rojos amarillos o verdes no me voy a referir a un solo color sino a la gama de colores que es el pantone entonces así ya podemos hablar luego les digo por ejemplo vamos a suponer que aquí yo dijera aquí el pantone es este azul rojo me va a decir profe ¿cómo es el rojo? lo único rojo que veo es esto le voy a decir no aquí es la gama cromática que es el azul y que son los violetas que le dan las diferentes tonalidades de azul no es lo mismo este azul que el azul de acá y tiene que ver la combinación de rojos con blancos y entonces ahí me estaría yo hablando